Hola muy buenas a todos chavales, hoy Saga os traigo un vídeo de Gauntlet es un juego que está hecho a partir de un remake con el juego del mismo nombre de hace muchísimo tiempo así que lo quiero mostrar para que veáis que los que hayáis jugado al antiguo pues si mantienen la esencia, que creo que sí que el juego consiste en ir de mazmorra a mazmorra matando bichos a saco paco y bueno os voy a enseñar a los personajes principales que son el guerrero que se llama Thor tenemos a Valkyria que se llama Zyra el mago Merlin y el elfo que es Thor así que vamos a cogernos el elfo que es cazador venga vamos a coger el elfo y let's get ready to rumble vale pues como os he dicho el juego son mazmorras vale y consiste pues en ir matar bichos y llegar hasta el final pero a saco paco vamos que salen bichos aquí a punta pala vale la vista escenital como veis estilo diablo y todo este juego y vamos por la puerta creo yo si vamos por la puertecilla y la verdad que la dificultad es bastante grande aún está normal pero aún así veamos como están frente al poder de los muertos los humanos que estoy en este sitio por salir de fiesta después de muertos vale los comentarios tiene comentarios graciosos y bueno los gráficos no están nada mal la verdad para bueno supongo que han querido mantener un poco el aspecto gráfico de los antiguos para no hacerlo así totalmente nuevo y que no pierda la esencia vale los controles son muy básicos con el botón izquierdo podéis elegir entre 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 mando y teclado y ratón vale yo voy con teclado y ratón y lo manejamos con el ratón y a la izquierda tenemos el ataque principal que es el el arco este las flechas normales a la derecha el botón derecho tenemos un tiro como de franco tirador que supongo yo que será más potente ahí vamos que sí vale y luego tenemos al espacio el ataque especial que en nuestro caso deja una bomba que explota con el tiempo vale y luego tenemos en el shift como una pirueta para escapar vale bueno los ítems principales del juego son como veis son son el oro y la comida para la salud y consiguiendo llaves y esas cosas y llegar hasta el final de la mamorra así que vamos al lío vale ya nos empiezan a salir los monstruos graciosos los graciosos papapapapapa el juego va bastante bien no sufren ni ralentizaciones ni nada y está al tope uy vale vamos a poner una bombita aquí eh parece fácil pero ya os digo que cuando salen muchísimos bichos como ahora por ejemplo y se complica la cosa ya luego saldrán bichos también especiales nos matan de dos masca de dos masca como veis la vida me ha bajado de dos golpes casi a la muerte vale así que tenéis que tener cuidado como os he dicho está en normal o sea que que el juego en si mantiene la esencia de los juegos antiguos que eran todos difíciles ahora la gente se queja de que un juego es difícil porque hay que saltar dos veces y bueno se agradece la verdad a los que llevamos bastante tiempo jugando a este tipo no solo a este tipo de juegos sino a los demás pero bueno vamos a ver que encontramos por aquí uy vale la trampa no me había fijado y mira que son grandes los pinchos uy vale también hay trampitas guay esto que es vale presión a F para saltar y esto otro totem de esto de calavera otra cosa invocadora bomba las paredes se van cayendo y seguro que si me arrimo aquí ah vale son puertas con llave es que desde esta vista no se ve muy bien perfecto ahora mismo no tengo ninguna así que no lo puedo abrir me tendré que abrir por el otro lado para la derecha papapapa papapapa ya me he atascado tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit abrimos la fiesta uy, vamos a dar una tarasca de milagro también nos dan bastante más puntos si hacemos racha de bajas, como veis ahí que luego no sé si servirán para comprar cosas, habrá una tienda o algo la verdad es que no tengo ni idea pero vamos a ver si encontramos una llave, porque aquí aquí hay una fiesta bastante gorda de objetos a ver si de las cajas sale, no bomba nada, esto no le hago daño con el especial si le hago daño coño, que malo soy muere, hijo de puta perfecto luego supongo que saldrán bichos más tochos mucho más grandes y será más difícil corre, uy las trampas, como dudes un poquito te las comes todas llevar barril explosivo a la F, vale vale, vale, pero vale, 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 vale vale, vale a tomar por culo bicicleta muerto en tres ¿podré resucitar? sí vale, no sé si tengo supongo que no serán uy, y ese morado supongo que no serán vale, se explota supongo que no serán resucitaciones infinitas pero uy, resucitaciones vaya palabra vale, vamos a ver si rompemos esto rápido como os he dicho vamos, se complica esta la cosa en cero coma se complica hay que tener bastante cuidado bien, perfecto oh, esta barra no sé qué es vale, esa barra creo que es lo de luego resucitar y me da uno extra si la relleno uno o esos que he muerto una vez no lo sé llevar esto tengo que llevarlo a algún lado porque no creo que sea solo para eso a ver si puedo reventar la puerta maybe yes, maybe no maybe pollas por la izquierda no podré bajar aquí abajo tampoco debería de haber una llave pero vale este es aquí hay una grieta me parece que tengo que abrir hueco aquí ah I found a secret passage bitch oh bien, vidita let's go, bitches oh, poma ay, me meto en todo el fregado no, no madre mía como me la he jugado ahí me la he jugado morid hijos de puta menos mal que sale bastante vida yo supongo que en otros niveles saldrá menos pero aquí por lo menos ahora eso sí como te despiste y te den dos más cada día es muy buena equivocado botón, coño joder, no paran de salir mierda de estas de calavera oh, otra no mierda, me parece que si me acerco aquí voy a salir otra muere, hijo de puta muere muere, hijo de puta ole mierda, el que explota, coño la verdad que el juego es super arcade la verdad es que es muy dinámico no te aburres si te estás buscando ahí tiene un aspecto como el del Tomb Raider la guardia en ese chatarrero me recuerda mucho a ese vale, esto lo voy sumando creo que son creo que son como energía que chupa cuando matas a los bichos para luego poder resucitar así que está muy bien porque en este juego te matarán bastantes veces supongo yo ay, hay una fiesta ahí dentro vamos a abrir la fiesta party rock party rock party rock madre mía, madre mía la he liado la he liado parda la he liado parda bueno, menos mal que los zombies se matan rápido pero hay que tener cuidado porque como nos acorralen opa uy, se lleva una corona pongo, ha tomado por culo uy, la corona la corona dará algo la corona corre corre oh, me la he cogido vale, se ha puesto ahí en el inventario pero supongo que será ítem de bono uy, he llevado la corona ahora, la llevo puesta no sé si me dará algo ¿no? oh, no no, no, no uy ha tomado por culo joder, que hostia me ha dado chaval si es que casi me mata o eso este tío es de madera el el arquero pasta gansa pasta gansa give me some money vale, venga vamos pa'lante Richard mierda ¡insatar! coño muere, muere muere, muere 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 bomba ah, mira, le puedo a ver, creo que le puedo disparar la bomba no lo sabía ¡ah! ¿esto es para? no, simplemente para saltar a ver, ¿se puede explotar? ¡Dios! ¡me cago en la puta! que me ha dejado hecho mixto ¡joder, macho! me cago en la puta a ver, ¿se puede romper? sí se puede explotar, creo muere, muere, muere muere, muere madre mía estoy ¡ay, estoy a punto de morir! ¡dame carne, un pollo asado! ¡quiero un pollo asado! ¡more cabrones! madre mía y está en normal agüita del río no, no se puede romper creía que se podía explotar pero no se puede sí, ya lo sé que se está agotando muchas gracias no hay vida y no ¡ole! ¡oh, creo que he llegado al final del nivel creo que me voy a desmayar ¡oh! nivel completado chavales ¡oh, sí! campeón del mundo muchas gracias vale, aquí desbloqueamos logros vamos a esperar porque no vea velocidad heroica te recoge de encontrar oro nos ha destruido continuar ¡oh! a ver si ahora salimos a la tienda o algo o si no ya lo dejo aquí y cargando vale, bueno chavales este ha sido el primer nivel espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo ¡hasta luego!